Pongamos de moda amar como antes, volver a escribir cartas, rociarlas de perfume, guardarlas como si las hojas duraran para siempre. Pongamos de moda las declaraciones de amor, esas que se hacían con una rodilla en el piso y tomándonos la mano. Que vuelvan las serenatas fuera de la casa, poniendo canciones de amor a todo volumen, molestando a todos a la redonda, pero solo importando que hay en la huella, se le acelere el corazón, no importa que de premio se reciba un cohetazo de agua. Que vuelvan las malteadas compartidas, las películas sin voltear a ver el móvil, las relaciones de dos, sin necesidad de avisarlo por ninguna red social. Que vuelvan los anillos de compromiso escondidos entre alguna rosa, los admiradores secretos, las llamadas nocturnas, hasta que sin darte cuenta, se hacía un nuevo día. Pongamos de moda volver a bailar bonito, romper las pistas y que valga un carajo quién sabe, o quién no. Que vuelvan las playlists de regalo, donde pasabas un rato buscando todas esas canciones que te hacían recordarlo. Leernos poesía, escribirnos versos, cantarnos canciones, extrañarnos mucho, besarnos más. Despedirnos como si el mañana no fuese a llegar, que vuelvan todas esas cosas que se quedaron en las fotos viejas y en las películas en blanco y negro. Prestar las chaquetas, tomar de la mano, besar la frente, las citas en los cafés, en los parques, a los teatros, tendernos en los pastos, a contarnos historias, contar las estrellas, ver formas en las nubes y pedir deseos a los cometas. Que vuelvan todos esos amores de los que nos hablan nuestros abuelos, las rosas disecadas, los boletos de cine entre cuadernos, los álbumes de fotografías. Que quede en el olvido ese maldito miedo al compromiso. Que haya más personas que se arriesguen a los altos al vacío. Que vuelva el romanticismo. ¡Suscríbete al canal!